Piénsatelo bien. Lo he pensado mucho y lo mejor es que me presente. Pues te equivocas, Adolfo. Tu cometido y el nuestro es posibilitar las elecciones libres. Luego quedamos en que nos retiraríamos y dejaríamos el camino libre a otros. ¿Teníamos un trato? Eso fue hace mucho tiempo. He cambiado de opinión y creo que eso es mejor. Francamente, Adolfo. ¿Sabes qué pienso? Que le has cogido gusto al poder. Tienes a tiro el seguir siendo presidente y no puedes renunciar porque eso es lo que te va. El poder. Un momento. Se despiértalo. Quiero hablar con él. Ahora mismo. Buenos días. Soy Adolfo Suárez. Carmen Díez de Rivera. Mucho gusto. Encantada. Espero no molestarle. Molestarte. Vamos a tuteernos. No te lo tomes a mal. Pero la verdad es que vengo con algunos prejuicios respecto a ti. ¿Ah, sí? Me han dicho que eres falangista. Aunque no tienes pinta, la verdad. Pues a mí me habían dicho que ibas para Monja y no tienes mucha pinta, la verdad. De acuerdo. Pero ese retrato que tienes justo encima de tu cabeza no te favorece mucho. Deberías quitarlo. ¿A quién pondrías en su lugar? Por ahora nadie. Yo no sirvo para ser un elemento decorativo. Yo quiero trabajo. Quiero trabajo de verdad. Olvídate de que soy una mujer. ¿Cómo se ve que has ido aprendiendo con el tiempo? Y con los buenos consejos. ¿Queréis dejar de tirar los flores y grabamos de una vez? Debes contar con tu equipo, Adolfo. Se pueden sentir excluidos. Es que están excluidos. Creo que se te ha subido la cabeza a lo de Super Suárez. No puedes tú con todo. No. Para los españoles yo soy el equilibrio. El punto medio entre las dos Españas. Y también eres el pasado. Eres un vestigio del franquismo, Adolfo. Si de verdad quieres una España moderna, tienes que dejar el sitio a los que no proceden del régimen. A los socialistas, ¿no? Eso es lo que tú quieres. Te aterra que ganen los socialistas, ¿no? Si tienen que ganar, déjalos que ganen. No habrá una auténtica democracia hasta que no haya alternancia de poder. Y la gente vea que no pasa nada. Pero ese momento no ha llegado todavía. España no quiere un país socialista. ¿Y qué quiere? ¿A ti? ¿Por qué partido te vas a presentar? ¿Eres un presidente sin partido? Creo que haré uno nuevo, un partido de centro. Ya hay muchos partidos de centro. Yo conseguiré que nos unamos todos. Haré un partido de centro fuerte. Ya. Es una locura. Una locura que no va a funcionar. Yo lo voy a conseguir. Y quiero saber si puedo contar contigo o no. Piénsatelo. No. Piénsatelo tú. Porque si de verdad te presentas a las elecciones, yo me voy. A mí sí me gusta cumplir mis promesas. No. No. ¡Gracias!